de innovación en prevención y oncología de precisión en la región del Maule. El problema que se va a abordar es el cáncer, el cual constituye la principal causa de muerte por enfermedades en nuestra región. Y como se ha descrito en la estrategia regional de innovación del Maule, existe una baja innovación en el área oncológica a nivel regional. Por lo tanto, vamos a abordar unos tipos de cáncer específicos denominados cáncer hereditario, que constituyen entre un 5 y un 10% del total de casos de cáncer, y los cuales se producen debido a la presencia de variaciones genéticas presentes en padres y que son traspasadas hacia los hijos. Por lo tanto, si se identifica la población que presenta estas variaciones genéticas, es posible disminuir el riesgo de desarrollar cáncer en esta población o incluso mejorar su tratamiento si es que ya ha sido diagnosticado. Y por otro lado, se va a impulsar la innovación regional oncológica mediante la búsqueda de nuevos tratamientos para el cáncer a través de una plataforma para este propósito. Por lo tanto, se va a constituir una unidad de innovación en prevención de oncología de precisión, que va a tener dos áreas de trabajo. La primera, relacionada con prevención en cáncer, donde va a desarrollarse este programa asociado cáncer hereditario, que va a constar de identificar a estos pacientes a través de los médicos tratantes en el Hospital Regional de Talca. Luego, permitir un asesoramiento genético a partir de especialistas en la materia de Argentina, que tienen amplia experiencia en esta área. Y luego, se van a realizar exámenes moleculares para identificar y confirmar que estos pacientes tienen estas apariciones genéticas que predisponen al desarrollo de cáncer. Y por otro lado, en términos de la innovación en oncología de precisión, se va a desarrollar una plataforma de modelos preclínicos para evaluar nuevos tratamientos en el cáncer. ¿Y por qué? Porque cuando se están desarrollando nuevas terapias de tratamiento, antes de evaluar la eficacia en humanos, es necesario evaluar esa eficacia en ratones, en modelos animales. Pero estos son costosos, complejos y normalmente no están a disposición de las instituciones e investigadores que desarrollan nuevos tratamientos desde Chile. Por lo tanto, vamos a desarrollar estos modelos animales que consisten en fragmentos de tumores de pacientes del maule, específicamente tumores de cáncer de mama, los cuales entonces van a ser implantados en ratones para establecer esta plataforma de modelos animales en los cuales se pueda evaluar nuevos tratamientos, pero considerando las características genéticas y moleculares de los tumores presentes en la región del maule. Por lo tanto, vamos a impactar regionalmente por estas dos áreas. Primero, a través de este programa de prevención en cáncer hereditario que va a ser inédito en la región y en el país, que va a permitir sugerir medidas de seguimiento para pacientes y de reducción de riesgo para los familiares que aún no presentan cáncer, lo cual va a permitir focalizar los recursos en prevención y no en tratamiento cuando ya está diagnosticado el cáncer. Y por el otro lado, en el área de la innovación en oncología de precisión, se va a desarrollar una nueva área de negocios asociada a esta plataforma que va a permitir que instituciones e investigadores que están desarrollando nuevos tratamientos para el cáncer puedan evaluar la eficacia de estos tratamientos en estos modelos animales. En términos de la viabilidad de este proyecto, se ha constituido un equipo multidisciplinario donde en el área clínica participan oncólogos y médicos anatomopatólogos de la Universidad Católica del Maule y del Hospital Regional de Talca y genetistas con amplia experiencia en el área desde Argentina. En el área molecular tenemos una amplia experiencia con FIC que están actualmente siendo desarrollados en el área oncológica con otros proyectos también del área oncológica y una institución asociada que nos va a permitir interpretar los resultados que obtengamos de los análisis de los pacientes y a la vez capacitar a los profesionales del Maule para asegurar la continuidad de este programa. Y finalmente, en el área de desarrollo de modelos preclínicos, una unidad única en la región y en el país que permite el desarrollo de modelos animales para la investigación en oncología y que es asesorada por la Universidad de Texas en San Antonio para asegurar la calidad de los servicios que aquí se ofrecen.